Vota ahora en el Open Talent Show en TelemundoPR.com Será tu favorito Jorge Omar Febus O será Héctor Vega Entra a TelemundoPR.com O accesa al QR Code que aparece en pantalla Será Pedro Aquino tu favorito Entra ahora mismo y vota por tu favorito TelemundoPR.com Bueno y llegó el momento de los saludos del libro de oro de Tatín Vamos a tener el tiempo en pantalla Tatín Estamos ready Estamos ready cuando usted me diga señor moderador 30 segundos tiempo ya Ya Mayela, Juan Manolo, Elizabeth, Janet, Sanay, Fela de Cagua Jacqueline, José, Esmeralda, Freddy de la heladería Giorgetti, Flora García de Guayabota, Canda, Andino Cumplió 90 años, quiere que le tienes un beso De Trujillo, alto Ah, la Golden Girl de Monte Verde Esas quieren un beso, esas quieren un beso Cambia mamá Cambia, cambia, en algún momento Paulita, Rosado, Olga, Collazo, Carmen, Maya, María Luisa, Nieves, Diego, Isaac, Angia, Arlet de Manastí, Willy, Miguel, Miguela de Mayagüez Camarógrafo, mi amigo, familia Pomale, Víctor, Igor y los abuelos Norma y Víctor de Fajardo Llamar, mi sobrino que cumple 18 años Felicidades a todos Muy bien Oye, quédate ahí que yo vengo ya mismo en breve Quédate ahí que vengo con más de Puerto Rico Gana Estamos en vivo, vengo ya, vengo ya Oye, entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito en el hospital de show